Esto es Saxo Cumbia Una melodía Una canción para ti, San José de Echarrías, amigo del celo Y eso, y eso, y eso Si, 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 si Toda, toda la cosa, 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 ¡ay! Ahí es Rosaito, Rosaito Y esa Rosaito, ¡ay! Y eso, y eso, y eso Y esa Rosaito Si, 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 si Toda, toda la cosa, 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 ¡ay! Arriba, arriba Y las manos arriba del mundo Así, arriba, así, arriba, así, arriba, así Y las manos así, arriba, así Si, 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 si Toda, toda la cosa Y las manos arriba del mundo Y las manos arriba, así, arriba, así, arriba, así, arriba, así, arriba, así Toma, toma, toma Carritos, Quispe, Bolivar Hinchade Los chicos de la saxocumbia César, Elmer, Durán, Melo Paraíso, Rosadito, por Guatiaqueña Guatiaqueña, Guatiaqueña Qué rico, sabroso Eso es Díselo Sí, 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 sí Toma, toma, toma Toma Luchona Sentiradito Por favor Ahí hay casita Cada uno con su vaso Cada uno con su vaso Cada uno con su botella también Ahora ya no se permiten los camarones Eso, eso Y eso es Y eso es Juntia Guatiaqueña Guatiaqueña Sí, sí, sí Sí, sí Toma, toma, toma 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 que toma Toma Qué buen corte Cháhuate Blanca Barachirí Elisa Barachirí Barachirí Así 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 Sí, sí Sí, sí Toma, toma, toma Toma que toma Toma Marampal Rosa Rosa Cháhuate Cháhuate La familia Cháhuate La familia Es una familia ¡Suscríbete al canal! Salomera, Lina, Muñoz, Papi Papi, Papi, Canto más, listo Para la familia, para Dios, Cineros, Elisa, Salomera, Roma Ana María, Mandari Para Elay, Sirán, Pomalía Arriba, Chorríos Y este es el homenaje A los patrones, a José, a José, a María Sabía, 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 sabía Y eso, y eso, y eso Sentar, mi chuto Ahí escucho Esa chuta Sal, senta Sal, senta Ahí 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 Y ahora, y las manos arriba Así, arriba, así, arriba, así, 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 así Llegó, 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 llegó Aguacero De mi tierra De mi tierra, Guarachirí Mi tierra, Tafuflo Y ahora, y las manos arriba, así, 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 así Para Dayana Muñoz, llegó, llegó Aguacero ¿De dónde? De mi tierra La Capucro Dayana Muñoz, llegó, la Capucro corazón Daniela Chelía Patrocitio Buena Hermen, de fecha, Arturán Menos Vanaghería San Francisco El San Luis Daniel Artaplanda Que buenos timbales Señor Cuántos saludos, ¿eh? Ya toda la gente está yapeando, está yapeando, está yapeando Ya, sí, está yapeando